Hoy, la tercera parte de la serie de videos sobre los argentinos que juegan en Europa, a gran nivel, pero que están pasando por debajo del radar. Nos vamos a Italia, donde entre muchos compatriotas está Enzo Barrenechea, que tras su desarrollo en la Juve, hoy puede mostrar su gran nivel en Frosinone. Está a préstamo, pero a pesar de eso, está teniendo muchísima continuidad, jugando absolutamente todos los partidos por Serie A. El de Villa María, además, es el tercer volante central con más recuperos de todo Italia, con 7,6 de promedio por partido. Es de esa camada de argentinos, seguidos por Scaloni, que emigró a Europa sin siquiera haber debutado en Primera Argentina, pero que demuestran, semana tras semana, su crecimiento, adaptación y madurez. ¿Lo conocías a Enzo? ¿Te gustaría más videos como este descubriendo jugadores argentinos por Europa? Si conoces a algún otro que no sea tan mediático y esté en el viejo continente, recomendamelo. Te leo en comentarios.